¿Por qué caminar si podemos bailar? Hoy en la Fiesta Swing vamos a caminar bailando o bailar caminando. Aprenderemos una frase de cuatro ochos con la cual podremos trasladarnos juguetonamente. Comencemos. En el primer ocho vamos a hacer un, y dos, y tres, y cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y repetimos este ocho dos veces más. Para finalizar en el cuarto ocho empezamos de la misma forma. Uno, y dos, y tres, y cuatro, y terminamos con pivot, cinco, seis, siete, ocho. Pero como queremos comenzar nuestra frase con el inicio de la melodía del piano, nuestra cuenta tendrá que empezar en el seis. Nos quedaría así, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, y ocho, y un, dos, tres, cuatro, cinco. Practiquemos la frase de cuatro ochos con cuentas comenzando en el seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, y ocho, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, y ocho, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, y ocho, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, y ocho, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, y ocho, y un, dos, tres, cuatro, cinco. Música Música